Eduardo, no pude escuchar el último audio para presentarlo correctamente. Eduardo trabaja en Heller, ¿sí? Creo que es Eduardo Heller, él. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a él que ya está escuchándonos. Él está trabajando en la cervecería y Gin Heller. Todo lo dije bien, Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Casi todo bien. Mi nombre es Eduardo y el apellido es Ricardo. Así nomás, mirá. Ah, Eduardo Ricardo. Y nuestra cervecería, claro, es Heller de Mar del Plata. ¿Sí, señor? Heller. Sí, bien. Bueno, muchas gracias por el llamadito. Bueno, por favor. Y contanos. Bueno, primero, ¿cómo llegaron ustedes a la Copa Argentina de Cervezas y la Copa Argentina de Gin? ¿Cómo los convocan? ¿Por qué los convocan? Bien. A la Copa nosotros creo que esta es la tercera vez que nos presentamos, digamos, como competidores y es la primera vez que nos presentamos como expositores porque hace muy poquito empezamos a hacer destilación de Gin. Estamos dando los primeros pasitos, pero bueno, ya está la marca, ya está la botellita. Bueno, como vos lo viste ahí en el stand. Sí. Así que bueno, fue con doble propósito. Fue tanto como para participar con cerveza y con Gin y también para mostrar un poco lo que estamos haciendo en el stand que vos no visitaste. Sí, no, la verdad que Heller, importantísimo. Vos hablabas también de la presencia en Mar del Plata, ¿no? En el local de Mar del Plata de años, ¿sí? Que están trabajando ustedes ahí. ¿Cuál es tu rol, Eduardo, en la empresa y en Heller? Bien, yo soy, bueno, soy uno de los socios y también soy el encargado de la producción. Acá, sí, tenemos personal también, que más o menos, más o menos no, son seis empleados. Es una fábrica, es una micro cervecería, como la mayoría que hay acá, en Mar del Plata, como todas, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros, si querés, te cuento brevemente. Esta fábrica la empezamos a armar en el año 2016 y principios de 2017 ya está activa al 100%. Yo, en lo personal, me dedico a la cerveza, empecé en el año 2009 como home brewer, o sea, como cervecero casero. Y de ahí fui creciendo de a poquito y, bueno, acá estamos. Vos no conocés, pero nuestra fábrica, para que tengas una idea, tiene una producción máxima entre 60 y 80 mil litros mensuales. Bueno, eso se vende en temporada, ahora fuera de temporada, el consumo es otro. Tenemos nuestro propio Brew Pub, que es muy, pero muy lindo, acá todo junto con la fábrica. Es un lugar que tiene gastronomía completa, que tiene 18 canillas, tiene escenario para bandas. Para bandas, está muy lindo y muy recomendable por si alguno viene para Mar del Plata. La verdad, nos encuentra en las redes y puede venir a visitarnos. Ya hay varias veces que escucho, sí, martes, martes. Perdón, de martes a jueves, de martes a domingo, a partir de las 18 horas. Siempre está abierto. Qué grande. ¿Sabés que hay varias veces que escucho que en Mar del Plata hay buena cerveza? A qué se lo atribuyen, al agua, a la manufactura que le hacen ustedes, al toque propio, al clima, a la temperatura. Ya que me hablaste de producción, además, le voy a preguntar a alguien que sabe, justo estás vos. A las personas. A las personas. A las personas. Es así, acá hay una cultura cervecera muy importante, como otros lugares, como Bariloche, como, bueno, como Buenos Aires, no sé, por ahí en su momento fue Córdoba, pero bueno, acá la producción, o sea, en cuanto, ahora no me acuerdo el número, ¿no? Pero el mayor volumen producido y vendido de cerveza está en Mar del Plata, bueno, de la mano de Antares, que es el número uno, está ya en el parque industrial y tiene otra fábrica chiquita con la que empezó, bueno, en realidad no es con la que empezó, pero bueno, con otra que tiene acá relativamente cerca donde estábamos nosotros, bueno, Mar del Plata es todo cerca, ¿no? Pero en el parque industrial tienen una fábrica que produce mucho, es muy grande. Sí, 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 acá llega Capital, además. Y de altísima calidad, y bueno, de hecho, creo que ganaron dos o tres medallas ahora. Hay otras marcas más. La verdad que, bueno, creo que Mar del Plata, ahora no me acuerdo, justo estábamos hablando con varios colegas y siempre sacan una muy buena cantidad de medallas. Sí, sí, sí. De hecho, de haber cinco o seis cervecerías que tienen medallas en esta copa, es una competencia muy dura, está lo mejor de lo mejor. Y vos sabés que cuando fui a Mendoza descubrí esto del maridaje, ¿no? Esto de comer, de comer un buen plato de comida o un asado, una carne, una pasta y maridarlo y mezclarlo con el vino. Y me estoy dando cuenta, porque lo veo también en el Instagram de ustedes, en Geler Cerveza Artesanal, que también consiguen este maridaje. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que se consigue con cerveza y comida relacionada? Así como tal cual vos lo has dicho, igual que en el vino, maridar ciertos estilos, ciertos sabores. Nosotros hemos hecho experiencias ahora, en este momento no, pero hemos hecho experiencias de maridaje que han dado muy buen resultado. Bien. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo los platos, pero es, como dice la palabra, maridar, combinar, por ejemplo, algo picante, algo, que sea una carne con algo de picante, con un ejemplo, una sesión IPA, que permite acompañar eso, algún postre, algo dulce, con una cerveza de alta gradación alcohólica, y alta en caramelos, como una Barley One, que mucha gente conoce. Sí. Y es algo que va por ese lado. Es tal cual el vino. Claro. Así como lo decís vos. Y la verdad que está bueno conocer algo de eso, para el que no lo ha, digamos, investigado o, como se dice, o probado. O probado. La verdad, es muy recomendable. Sí, sí. Yo tengo mis tres sabores de cerveza más o menos ubicadas, pero me gustaría que usted, o vos, Eduardo, nos digas qué, cuáles son las que tengo que ir a probar en Heller. Mirá, a mí me gusta, por ejemplo, la Irish Red, me gusta muchísimo. Bien. Me gusta mucho también la cerveza de trigo, ¿sí? Y por último, por ejemplo, puedo hacer una cerveza de miel, pero no la miel dulce. Me gusta más el picor de la cerveza de miel, ¿no? Pero bueno, esas son las tres cervezas de Adrián Filinich. Ahora, en Heller, en Heller, ¿qué tres cervezas no me puedo perder si quiero ir a Mar del Plato o si me las quiero pedir? Bien, perfecto. Buena pregunta. Mirá, la primera que te recomiendo es una especial que, no sé si alguien habrá hecho algo parecido, pero bueno, hace unos años, a través de una inquietud de un cliente, nos propuso hacer una cerveza que tenga miel y jengibre. Digo, bueno, hagámosla. Hicimos ahí una especie de convenio. Sí, bueno, yo te hago tantos litros, yo consumo tanto, bueno, yo me quedo con una parte, bueno, como para hacer un lote. Bueno, salió tan buena que a partir de eso fue en el 2018. Mirá, ya pasaron años. Y quedó y hace poco, el año pasado, dijimos, che, está buena, ¿por qué no la presentamos en algún concurso? Y ya va ganando dos medallas en concursos nacionales. En esta Copa Nacional no ganamos nada, pero bueno, vamos a ver cuando venga la devolución de los jueces a ver cómo nos fue. Pero la verdad es que es una muy buena cerveza, doblemente premiada. ¿Qué te iba a decir? ¿Tiene algún nombre en especial? Así que tiene jengibre, ginger honey, así le pusimos. Ginger, como jengibre. Bien fácil. Que tiene jengibre, jengibre, algo de cáscara de naranja y miel. Muy excelente balance, eso es muy importante. No es una medalla. No es una cerveza muy dulce. El jengibre no pica. Aroma exquisito, bueno, todo eso. Después, yo te recomendaría como especial, que me gusta a mí, una stout de avena, que hacemos nosotros acá, de siempre. Sale muy buena. Bien como tipo cerveza negra, ¿no? Es una cerveza negra, stout. Yo no sé muy bien cómo se pronuncia ahora, no soy muy bueno con el inglés. Oatmeal stout. O sea, oatmeal es avena, stout de avena. Muy buena, súper cremosa. La avena le da una cremosidad, una acidosidad al tomarla una sensación de cuerpo pleno. Así que muy buena. Y la Irish Red, que te gusta a vos, a mí también me encanta como sale acá. Así que esa es mi selección de las tres. Coincidimos en una, entonces. Bien, bien, bien. Y lo que nos convocó a conocernos fue por Cunington, por su jean. ¿Cómo llega Heller a armar jean? ¿De qué se saca el jean, Eduardo? ¿De qué...? Bien. Ahí te explico. Dale. ¿De qué? ¿Cómo se hace? Claro, claro. ¿Viste que la uva es el vino, digamos? La cebada o la malta viene por el lado de la cerveza. Pero ¿el jean de dónde sale? Esto es muy distinto. Nosotros, nuestra inquietud, ya hace varios años que estamos ahí, pero bueno, yo, para serte sincero, siempre me dediqué a la cerveza y a los destilados nada. Bien. Resulta que un día dictan un curso acá por una persona muy importante en Mar del Plata, Darío Sabeli, que es el genio acá idóneo. Todos lo conocemos, que destila jean y ese tipo, ¿cómo se llama? Asesor de muchas destilerías acá en Mar del Plata. Sí. Decidimos hacer un curso con él y a mí me encantó. Primero porque salía buenísimo y era muy fácil, es rápido, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, nos cerró todo. Dijimos, bueno, hagamos algo, compramos un destilador chiquito, como va a ser algunas producciones, pruebas. Nos fue saliendo bien. Bueno, desarrollamos la botellita, la marca, así como la viste vos, que es nuestra propia marca, pero bueno, con un diseño y toda la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy haciendo todo lo breve. Y bueno, ¿cómo se hace? Bueno, el genio es una destilación de una mezcla de lo que se llama botánicos, que es enebro, es una semillita. La base del genio es enebro. Para que se llame genio tiene que tener casi la mitad del porcentaje de todos los botánicos, tiene que ser enebro, ¿sí? Bien, bien. Enebro es una especie de valla seca de una planta, es un arbustito tipo pino, que crece acá en Argentina, pero nosotros traemos de... Ahí los más buenos son de Egipto y de la India. Nosotros traemos de... Bueno, compramos en un distribuidor de la India. De la India, mirá. Es excelente, sí. Esa es la base. Después de ahí vos podés moverte para donde quieras. Entonces, nosotros tenemos... Los otros botánicos son semillas de cilantro, semillitas de pimienta de jamaica. Guau. Angélica, que es una raíz seca. Y me falta el último, que es hibiscus. Hibiscus es como una especie de flor seca. Y también... Cada uno aporta su sabor, su aroma. Y no te comenté, se hace en un alambique, como si fuese el alambique del whisky, a través de un arrastre de vapor. Sí. Ese vapor de agua y alcohol pasa por una canasta que está contenida. Todos los botánicos y arrastra todos los aceites y aromas. Todos los aceites es esenciales. Es un destilador simple. Sí, sí, sí. Arrastra, después se condensa. Todo el condensado ese va a un recipiente. Y ese recipiente, más o menos, obtenés ya el gin. Ahí ya tenés el gin, pero a un porcentaje de alcohol alto. Después, todo esto se hace muy analítico. Claro. Analíticamente, uno se va midiendo, toma temperaturas, todo. Sí. Y bueno, al final de la estilación... ¿Hay variedades de gin o el London Dry y nada más? Hay muchas variedades. ¿Hay muchas? London Dry, no, sí, sí. Hay muchas. Vos podés... Ahora no me acuerdo todas, pero, por ejemplo, muchos hacen London Dry y gin de autor. El gin de autor es que, por ejemplo, hago un gin, ya un destilado, pero saborizado con... Ah, ahí entendí. No sé, con chile picante. Con... Puede ser... Hay uno que ganó una medalla, no me acuerdo la marca, pero ganó una medalla de gin de autor. Sí. Después hay estilo sweet de dulces, también, que son con agrado de azúcar. Guau. Y bueno, ahora no me acuerdo los nombres. Qué increíble, qué bueno, me encanta. Sí, 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 sí. Yo, nosotros, y yo en lo personal, bueno, no estoy tan inmerso como en la cerveza. Bueno, yo soy cervecero nato y tengo un ingeniero, una persona que me lo desarrolla, me lo va corrigiendo, va haciendo todo eso. Entonces, yo por ahí no estoy al 100%, pero, bueno, estoy acá. Bien, bien, Eduardo. Bueno, te agradecemos un montón por esta nota. ¿Van a llegar a Capital? ¿O se puede pedir Heller, así, Gin y...? Estamos tratando. Nosotros, en su momento, hemos enviado mercadería, vendido a muchas partes, hasta Tucumán, me acuerdo. Bien. Córdoba, Capital también. Pero, bueno, de momento no tenemos clientes, porque las cuestiones, cuando van pasando los, bueno, las épocas, todo ahora estamos en una época con el consumo muy caído, con una sobreoferta monumental de... Claro, de lugares. De todos los productos. Sí. De fábricas de cerveza. O sea, por eso que directamente es imposible directamente, o sea, tratar de vender en Buenos Aires, por lo menos para nosotros. Claro. Salvo que seas una marca muy conocida que se ha demandado. Claro. Entonces, para los que estamos por ahí un poco más a otra escala de producción, nos cuesta mucho poder vender. Pero si estoy en Mar del Plata, me voy a 25 de mayo y Uruguay, que sería, para que te ubiques, sería tres o cuatro cuadras de Jara y Luro, ¿no? Ahí para las avenidas más importantes. Muy bien, exacto. Sí, y como para guiar un poquito cerca de la terminal de trenes, muy cerquita. Cerquita de... La terminal de Ómnibus y Trenes. De los dos. Te mandamos un abrazo enorme, mucha fuerza, gracias por todo lo que están produciendo, por ser esta micro cervecería, este emprendimiento que ya tiene empleado, se ha crecido. Y bueno, nuestro empujoncito desde acá, desde Ciudad Humana, desde la capital para ustedes y felicitaciones por el gran producto que están haciendo. Yo lo pude probar y la verdad le doy la derecha. Impresionante. Bueno, Adrián, gracias a vos. Muy contento. Cuando quieras podés llamarnos y te esperamos a vos y a quien quiera venir acá en nuestro Brewpaw. Qué grande, qué grande. Eduardo, un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, chau. Un abrazo grande. Otro para vos. Eduardo Ricardo, de cervecería, y Gene Heller, ahí en Mar del Plata, nos enseñó cómo hacer Gene. Además, ¿te diste cuenta? Tomaste nota.